El presidente alemán Frank-Walter Stiermeier celebró el triunfo contra los nazifascistas del 8 de mayo de 1945 en un discurso que incluyó la colocación de una ofrenda floral en Neubach, el Monumento Central de la República Federal a las víctimas de la guerra y la tiranía. En el acto estuvieron presentes únicamente el presidente, la canciller Angela Merkel y los presidentes del Bundestag. En un discurso con motivo del Día de la Liberación, Stiermeier señaló que mientras que en 1945 los aliados liberaron a Alemania, ahora su país debe liberarse a sí mismo de algunos valores que son similares a los planteamientos hechos por Adolfo Hitler. A 75 años de la liberación de Alemania encabezada por las tropas del Ejército Rojo de la Unión Soviética, los eventos de conmemoración pública se suspendieron a causa de la epidemia de COVID-19. Alemania conmemora el Día de la Liberación Nacional en medio de un contexto político en el que los discursos xenofóbicos y racistas han crecido considerablemente, sobre todo con la participación en el Parlamento de partidos ultraderechistas y algunas de cuyas alas reivindican abiertamente el fascismo.